¡Adiós! 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 Sean bienvenidos todos ustedes, hermanos, hermanas, amigos y familiares en Cristo. Nos hemos reunido en esta presión estatal, hermanos, para venerar y honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Nos hemos gozado, hemos adorado su nombre, hemos cantado alabanzas y hemos honrado el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos, hermanos, y espero que se gocen en el Señor. Vamos a tener un culto, hermanos, para la honra y la gloria de nuestro Señor, hermanos. La otra semana, este, no lo pasamos, este, bueno, no lo grabamos por ahí, pero nos reunimos, este, y para los que asistieron solamente estuvimos ahí, este, teniendo, ¿verdad?, el servicio. Amén, hermanos. Pero en este día, hermanos, también les damos la bienvenida y, este, saludamos a los amigos y familiares que nos venía muy lejos y que muchos nos preguntaron por ahí, este, también, este, por ahí en Messenger. Y también nos mandamos saludos, hermanos, a nuestros familiares y a nuestros amigos en Cristo. Amén. Amén. Aleluya, hermanos. Aleluya. Vamos a comenzar, hermanos, entonces, en esta noche, amén. Y vamos a, si tienes tu palabra, si tienes la Biblia ahí, aleluya, prepáralo en el libro de Apocalipsis. Ve al libro de Apocalipsis. Amén. Apocalipsis capítulo 12 versículo 11 y 12 dice así la palabra de Dios hermanos cuando lo tengan ahí hermanos me siguen con sus ojos, amén dice Apocalipsis 12 capítulo 12 versículo 11 y 12 amén la palabra de Dios hermanos se le pide por reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice así hermanos y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos hay de los moradores de la tierra y del mar porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo Padre estamos en adelante de tu presencia Señor creyendo Padre que tu palabra ha transcurrido Padre Señor por muchos tiempos y siglos Padre y no cambia tu palabra Señor te pedimos por favor Padre que tu Espíritu Santo se haga presente Señor en nuestros corazones y en nuestra vida que por medio de tu palabra Señor nos hagas entender espiritualmente lo que tú quieres hablar a nuestro a nuestra vida Señor quita toda venda quita toda mentira que nos hayan plantado desde niños quita Padre Señor al devorador quita sus demonios y huestes Padre Señor que Él maneja para querer desviarnos de tu palabra Señor te pedimos Padre Señor que prepares nuestro corazón que lo hagas sensible a la palabra de Dios y que puedas para retirar al enemigo para que pueda entrar en una buena tierra te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén y Amén hermanos hermanos la palabra de Dios hermanos que vamos a ver hoy se llama venciendo por la sangre del Cordero hermanos venciendo por la sangre del Cordero dice que ellos quienes estaban ahí hermanos dice y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero son aquellos hermanos que un versículo atrás decía que entonces había oído una gran voz del cielo que decía ahora ha venido la salvación el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera al acusador aquellos que van a vencer aquellos que se mantienen en victoria hermanos lejos de los danos del maligno lejos de lo que Satanás las trampas que ha puesto lejos de lo que el mundo gobernado por las tinieblas en este momento que ha faltado a muchos hermanos aquellos que están en victoria hermanos que siguen viviendo hermanos bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo hermanos son los que van a vencer hermanos no es como comenzamos hermanos sino es como vamos a terminar nuestra carrera hermanos venciendo por la sangre del cordero hermanos tenemos un vencedor hermanos que se llama Jesucristo hermanos y quiero que me acompañes a romanos capítulo 8 versículo 37 hermanos romanos capítulo 8 versículo 37 dice así hermanos antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida ni ángeles ni principados ni potestades ni lo presente ni lo porvenir ni lo alto ni lo profundo ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es el Cristo Jesús Señor nuestro hermanos nada nos va a poder arrancar hermanos al Señor Jesucristo de nuestro corazón hermanos nada ni principados dicen ni potestades hermanos ni lo que viene hermanos ni lo porvenir hermanos nada hermanos dice la palabra de Dios hermanos explícitamente hermanos que nada nos va a separar del amor de Cristo hermanos hermanos ahí se encuentran en la cárcel ahí se encuentran muchos en el hospital ahí se encuentran muchos hermanos a punto de ser degollados como en una parte hermanos como en partes del mundo nada les puede arrancar hermanos que el Señor Jesucristo vive en sus corazones que Él es el camino la verdad de la vida hermanos y no importa nada lo que esta tierra nos ofrezca hermanos hermanos la vida eterna la da un hombre y se llama Jesucristo ¿Ven? Él es el único que da vida eterna hermanos por eso dice que antes esas cosas somos más que vencedores más que el dinero que tienes en el banco que el auto que tienes en tu garage que la felicidad tal vez temporal que tienes con una botella de whisky que te compras y después cuando te la terminas se acabó la felicidad ¿tú piensas es que la felicidad es tomar drogarte ir de perico en perico de disco en discoteca en discoteca de mujer en mujer pero es una felicidad temporal la palabra de Dios dice que nada nos va a separar hermanos y que dice que esta palabra que más que vencedores hermanos en Cristo Jesús dice la palabra de Dios por eso el que tiene el Señor Jesucristo en su vida se fue la amargura el rencor el resentimiento tal vez si tú y yo tenemos problemas en el trabajo en tal vez en tu casa tal vez con tu vecino de enfrente hermanos pero no queda sin una amargura hermanos es un problema que se soluciona hermanos con la sabiduría que viene de esta palabra que es la palabra de Dios hermanos para poder seguir caminando y no como el mundo te quiere ver como las novelas te cuentan como las noticias como la venganza que te lees por ahí en esos libros que se yo hermanos el mundo nos quiere me la hacen me la pagas ¿verdad? pero el Señor Jesucristo hermanos Él nos manda a perdonar hermanos para que no se haga raíz de amargura en tu corazón y no tengas la cara de alargado que tienes hermanos Él vino a sanar hermanos internamente lo que tú y yo sufrimos desde pequeños lo que tú y yo pasamos cuando estuvimos hermanos luchando cuando estuvimos perdidos en la droga sumergidos en el alcohol hermanos Él vino a sanar esas heridas hermanos su nombre es Jesús Jesucristo Él está sentado a la diestra del Padre hermanos y Él vive Él es una imagen que tú puedes tallar que tú puedes comprar saliendo del mercado hermanos Él es un monumento una estampita que pueda pegar no hermanos Él es más vivo Él te dejó su palabra aquí está escrita hermanos inspirada por el mismo Creador por eso te digo hermano no te apartes de esta palabra que es luz hermanos no te apartes hermanos ni alista ni al siniestro porque esa es la lámpara que te va a ir guiando hermanos todo lo demás dice la palabra de Dios que muchos andan por caminos pero que esos caminos hermanos son caminos de muerte hermanos no saben su fin para ellos hermanos se imaginan que ese camino va a ser bien hermanos pero su camino es camino de muerte hermanos la palabra de Dios hermanos ha salvado muchas armas hermanos ha sacado muchas personas hermanos de la drogalección hermanos ha sacado muchas personas hermanos así han estado la mitad de su vida en una cárcel hermanos veinte años quince años por algún asesinato un robo un secuestro hermanos que se yo lo que la droga las han hecho hacer hermanos en la cárcel hermanos se toparon con la palabra de Dios fue un predicador hermanos o estaba ahí alguien hermanos predicando la palabra o la abrieron por ellos mismos y se dieron cuenta que que la vida no es como nos la pintan las películas hermanos que la palabra de Dios es cierto no está presa hermanos la palabra de Dios hermanos libera aquel que se atreve a leer hermanos en todos los aspectos hermanos que te puedas imaginar por eso es que muchos salen de ahí hermanos arrepentidos hermanos muchos salen de ahí hermanos regenerados hermanos aprendieron la lección y no van a regresar a ese lugar porque han conocido la lámpara porque le han pedido perdón a Dios por los malos caminos malos ratos por no haber tenido una guía en sus casas por su papazo porque nunca les hablaron ni una gota de la palabra por eso siembra por eso siembra la palabra hermanos siembra porque a su tiempo va a dar fruto a su tiempo va a dar fruto bendito padre te alabamos porque tu palabra es poder hermanos la palabra de Dios hermanos aquellos que no se atreven a leerla abrirla ni siquiera mirarla hermanos tenlo por seguro y hazte un examen ¿qué es lo que te detiene? es algo sobrenatural que tal vez no la leas son mentiras son fábulas las que vieron los hombres déjame decirte que se necesitaron hombres para escribirla pero la inspiración lo espiritual lo que tu niegas lo que quieres tú científicamente que eso se tiene que ver lo espiritual lo niegas eso espiritual inspirado por el Espíritu Santo mediante la inspiración hermanos hizo que se escribiera la palabra en lo que Dios quiere hablar a tu vida y a la mía dejó instrucciones para que tú y yo no nos pierdamos hermanos porque después de aquí la vida hermanos es una escuela solamente hermanos aquellos que se gradúan aquellos que salen hermanos van a vivir eternamente en dos lugares la perdición eterna o la vida eterna hermanos tú eliges tú eliges donde quieres vivir hermanos si quieres vivir temporal que dice la palabra de Dios que la vida es como un soplo como un sueño que ahora es y mañana se acabó hermanos pasa hermanos tan rápido como la brisa como un vapor que se nos escapa de la mano hermanos ves un niño chiquito ya lo ves que se está graduando ya lo ves que tiene hijos ya lo ves hermanos ya nos vemos hermanos grandes y con los problemas y con los problemas hermanos pero hermano quiero que reflexiones que apagues un poquito la televisión que me digas en la vida espiritual si tú piensas que toda la vida vas a vivir como vives rutina tan rutina o tú vas a seguir adelante vas a buscar algo espiritual porque en su palabra la vida trae el Señor Jesucristo vino a confirmar hermanos que hay vida eterna y que por medio de él hermano tiene salvación eterna sobre solamente el Señor Jesucristo es el único Jesús la palabra Jesús salvador hermanos la salvación la tiene un hombre y se llama Jesucristo dice la palabra de Dios hermanos en Apocalipsis 1.5 dice así hermanos Apocalipsis 1.5 dice y de Jesucristo el testigo fiel el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea gloria el pello por los siglos de los siglos amén he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron todos los linajes de la tierra harán lamentación por él sí amén dice la palabra hermanos aquel hijo del hombre que dice la palabra de Dios nuestro Señor Jesucristo hermanos el testigo fiel cuando tú estás o cuando has estado en la corte frente al juez hay testigos hermanos que van a testificar a dar el veredicto de algo real o algo que se que se hizo para dar testimonio hermanos de que algo es real ponen a un testigo ponen pruebas hermanos pero aquí la mayor prueba el testigo fiel el Señor Jesucristo vino a manifestar hermanos vino a dar a conocer la esencia de Dios hermanos por medio de sus evangelios y toda la Biblia hermanos para ver que para que tú en esa evidencia que tienes te des cuenta que es real que es real el Señor que es real Dios hermanos no nada más para eso vino sino que el primogénito de los muertos fue el primero que se levantó hermanos y que vive hermanos por los siglos de los siglos el soberano de los reyes hermanos Él está arriba de los reyes de arriba hermanos de todos los gobernantes hermanos el Señor Jesucristo está hermanos arriba de la fe amén a esa es la gloria hermanos aleluya bendición a tu nombre Señor gracias Padre así sea la gloria a tu nombre hermanos el que nos amó muchos dicen que Dios no ama hermanos pero no hermanos no han conocido lo que Él ha dicho en su palabra han conocido lo que el maligno a veces quiere transversar y decir que Dios es un asesino hermanos pero no han conocido la esencia del amor tan perfecto que Dios tiene hermano para su creación y sus hijos y sus hijos hermanos Satanás viene a apuntar a señalar a querer decir que Dios es un sádico que es un asesino que es derramador de sangre pero no hermanos Satanás predica lo que le conviene hermanos Dios viene a manifestar por eso es que estamos estudiando este libro ¿por qué? porque Él viene a manifestar que va a haber cielos nuevos en tu nueva tierra hermanos las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas hermanos Él lo puede hacer si Él pudo crear este universo hermanos Él lo puede modificar hermanos su creación la va a dejar como al principio como en el Eden hermanos Él tiene el poder hermanos de hacer crecer de una partícula mínima hermanos una criatura ahí estás tú parado aquí estoy yo que no puede hacer ni la ciencia puede sacar eso hermanos solamente Dios puede dar crecimiento puede hacer crecer hermanos de una partícula que no la puede ver con tus ojos que necesitas un microscopio para ver hermanos ese ser vivo que va naciendo hermanos y formarse una creación en nueve meses es algo increíble hermanos si nunca has pensado en eso medita en eso medita porque porque Dios tiene su creación tan maravillosa que lo ha tapado hermanos Hollywood te lo ha tapado las novelas el fútbol ¿qué te lo ha tapado? la droga el dinero ¿qué te ha tapado hermanos? para que tú para que tú puedas ver la realidad ¿qué te ha tapado? ¿verdad? ¿qué te ha tapado hermanos? la palabra de Dios hermanos en los salmos hermanos nos explica la creación está divina no es nomás hay un ventarrón que como tú haces en las novelas o acabando las noticias no sé qué horas ahí sale el ventarrón no está así hermanos la creación hermanos de Dios tiene un inicio hermanos perfecto hermanos el ventarrón pero hay que ver en las tardes ¿ustedes saben cuál es ahí? ya hablamos de ahí el apocalipsis la mujer la que confunden bueno hermanos les digo hermanos apocalipsis 2 y él te dice así hermanos dice que el que tiene oído hermanos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias hermanos el espíritu de Dios hermanos ha hablado a las iglesias hermanos el ventarrón el el que tiene oído dice la palabra de Dios hermanos oiga lo que el espíritu dice a las iglesias hermanos dice al que venciera hermanos le daré a comer del árbol de la vida ese árbol que fue quitado hermanos de Edén ese árbol hermanos que podían haber tirado y comido hermanos Adán y Eva pero cayeron hermanos pecaron hermanos desobedecieron una orden directa de Dios hermanos y fue quitado ese árbol porque no 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 sé hermanos que coman y vivan para siempre pecado para siempre no hermanos por eso Dios lo quitó pero ahí pero ahí no lo pone hermanos para que aquel que tiene oído oiga lo que el espíritu dice a las iglesias lo que te dice a ti a mí no a los monumentos que han hecho el hombre hermano a las iglesias el que venciere dice le daré a comer del árbol de la vida el cual está en medio del paraíso de Dios aleluya hermanos tú no quieres comer vivir eternamente hermanos aquel hermanos aquel tiene promesas aquel grande digno y poderoso nuestro Señor Jesucristo eres bueno hermanos amén aleluya gracias Padre vencedor hermanos la palabra vencedor viene del griego Nicol es algo que por la gracia de Dios recibida mediante la fe en Cristo ha experimentado el nuevo nacimiento aquellos que han vencido hermanos de una prueba hermanos y han salido hermanos victoriosos aquellos que han vencido hermanos su antigua humanidad que cuando le decían ahí va el marihuana ahí va el ratero ahí va el borracho ahí va el qué sé yo hermanos cuando los ven cambiados cuando los ven regenerados aquellos que van a vencer en el nombre de Jesús hermanos y han experimentado hermanos el nuevo nacimiento qué lindo es el Señor hermanos que así que han nacido en cualquier lugar del planeta con la familia tal vez que tú piensas más imperfecta el Señor nos da la oportunidad de volver a nacer aleluya de volver a nacer de nacer hermanos y a rehacer tu vida no como la vida tal vez que tú llevabas hermanos tan qué sé yo tan desgraciada tal vez tenías hermanos no hermanos para tener hermanos un nuevo nacimiento en el Señor pero solamente se puede recibiendo al Señor Jesucristo amén así es amén aleluya porque aquel hermano que es nacido de nuevo y permanece no nada más nace hermanos sino permanece en constante victoria sobre el pecado el mundo y Satanás tienes tres enemigos hermanos el pecado lo que tu concupiscencia lo que a ti te tira a moverte a querer hacer algo hermanos malo para tu propio cuerpo o le quieres hacer algo al vecino hermanos o le quieres hacer algo a tu compañero de trabajo hermanos el mundo es lo que nos atrae hermanos aquellas personas que tal vez se ganan su salario hermanos para pagar su renta y ver una máquina ahí en el casino verdad por lo bar por ahí ven esa máquina y dicen voy a multiplicar mi renta para que pague la segunda renta y la tenga pagada y meten su dinero hermano en el pecado y lo pierden todo hermano esas personas después caen y empiezan a tomar y a fumar por la decepción hermanos que ya se terminaron su renta hermanos y que no sacaron nada o que pecaron hermanos o que se fueron detrás de una mujer hermanos y desoplaron a su esposa hermanos y cada día van degradando los demás que compran mujeres en la calle que se yo hermanos menciona el pecado que tú quieres o vas caminando hermanos y no puedes soportar la tentación de tomar hermanos de fumar de hacer cualquier droga hermanos pero también Satanás hermanos él ataca y él tienta hermanos para que caigamos en el ocultismo para que caigamos en las trampas hermanos para que nazcan hermanos conforme a los deseos de Satanás hermanos y nos quiera hacer caer hermanos a él pero no hermanos tenemos tres enemigos hermanos y a veces el enemigo hermanos y la batalla más fuerte hermanos que tú y yo podemos tener se desarrolla en la mente hermanos es donde la batalla más poderosa ahí hermanos donde tenemos que estar bien cubiertos hermanos para sangre del cordero hermanos para vencer ¿por qué? porque si no vences aquí hermanos en el nombre de Jesús hermanos vas a pecar desde ahí hermanos cuando los criminales hermanos se deciden a ir a matar a gente hermanos cuando aquellas personas ya han hecho el asesinato en su mente hermanos solamente van y lo ejecutan con su mano hermanos por eso Jesús dijo que el que odia a su hermano es asesino ya lo está odiando Jesús fue más profundo a querer matar a alguien no el que ya lo odia dentro a uno de sus hermanos se considera un asesino hermanos ¿ves como la palabra de Dios va tan profunda hermano? como aquel chico que mató hermanos un hijo de un policía aquí en Estados Unidos tenía armas mató a su mamá a su papá fue a la escuela y empezó a matar a sus maestros a sus hijos hermanos y después se quitó la vida para una persona que va acorde a lo lógico dice bueno es que yo creo que este chico que mató fue a Irak fue a la guerra de Vietnam llegó traumado de las bombas no hermanos era un chico común y corriente que no había salido ni tenía ni un ticket allá afuera ni por un policía ni un DIY nada hermanos lo único que tenía eran videojuegos juegos de matanza hermanos juegos y videojuegos hermanos no tenía hermanos y su papá era policía y Satanás entró hermanos con su posesión demoníaca hermanos a ser tal tal aberrante hermanos matar a sus papás hermanos imagínense ustedes han visto hasta cosas peores hermanos que fue lo que hizo hacer eso hermanos que fue que no hubo palabra de Dios ahí hermanos que no hubo hermanos una espada que no hermanos por eso la palabra de Dios hermanos es tan preciada hermanos que nos libra de que nuestros hijos puedan desviarse y tener un camino hermanos la palabra de Dios es la guía hermanos gloria a Dios por aquellos que hermanos que la conocieron antes de que murieran hermanos tal vez yo no la conocía hermanos pero Dios me alcanzó antes de que yo muriera de que yo chocaba borracho hermanos como manejaba borracho cuando tomaba me valía le metía hermanos pero ahora hermanos cuanta familia cuantos amigos hermanos han muerto hermanos por tomar hermanos se han matado en un carro hermanos cuantos amigos no tenemos hermanos que han muerto así cuantas personas aquí hermanos no vemos choques todos los días hermanos aquí las 24 horas en Las Vegas toman las personas las 24 horas se están abiertos los casinos hermanos cuantos accidentes ahí afuera ustedes saben por eso nos encomendamos a un Dios que nos salva que nos libra hermanos del pecado aleluya que nos cuida hermanos en nuestro escudo que te libra de ese accidente que te hace que fregues antes de que te vayan a chocar hermanos es el Dios todopoderoso eres el que vive por los siglos de los siglos ¿no ves? ahí está la gloria hermanos aleluya aquí está la gloria para el Señor gracias 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 aquí está la gloria Padre termino hermanos termino con estos últimos versículos primera de Juan 3 perdón primera de Juan capítulo 5 dice así la palabra de Dios todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios y todo aquel que ama al que engendró ama también al que ha sido engendrado por él en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos pues este pues este es el amor de Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿quién es el que vence al mundo hermanos? dice sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios ese es el que vence al mundo hermanos yo no yo no lo he vencido hermanos por mis propias fuerzas porque me creo muy muy porque he dicho sabes que hoy dejo de tomar y dejo de tomar por mis como dicen por allá ustedes ya saben hoy dejo de fumar y dejo de fumar porque quiero no hermanos yo intenté de dejar de tomar de dejar de fumar de dejar de drogarme hermanos por mis propias fuerzas y no pude siempre decía si ya no voy a tomar dos tres días una semana pum después volví a ver otro amigo hey ya tienes aquí caía ya de un buen la cruda realidad la cruda moral el otro día ya no voy a tomar ya no voy a hacer pum vi una película vi que se estaban drogando fui por la botella fui por la el churro de mota como dicen por ahí ¿verdad? fui por la droga hermanos y caí otra vez yo no pude por mis propias fuerzas ¿hasta qué? hasta que no invité a alguien a vivir en mi corazón a alguien a que pudiera pelear la batalla que yo no podía pelear y se llama Jesucristo hermanos él es el único hermanos que puede romper y sacar demonios hermanos que viven en nuestro corazón o que vivían hermanos en nuestro corazón para poder pelear y salir de la droga y no son hermanos alcohólicos anónimos hermanos aunque ayudan no es eso hermanos ¿cuántos han salido de ahí hermanos? y vuelven a caer hermanos en la droga tristemente ¿cuántos han salido y se han limpiado gloria a Dios? ¿pero por qué? se están manteniendo en algo hermanos que ellos no pueden hermanos con sus propias fuerzas pero aquí el Señor que siempre se te va a ayudar hermanos él es el único que nos puede ayudar dice que el que ha vencido al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios y él es el que ha vencido al mundo y por eso aquí nos agarramos hermanos no nos agarramos de ninguna otra persona sino de Jesucristo este es Jesucristo dice que vino mediante agua y sangre no mediante agua solamente sino mediante agua y sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es verdad voy a terminar aquí hermanos quiero orar por tu vida hermanos primeramente hermanos quiero decirles hermanos que antes de orar hermanos bueno no sé antes de cuando oramos antes que cantamos y alabamos hermanos quiero preguntarle a los amigos que nos ven de lejos yo sé que los que estamos aquí nos gozamos hermanos este cantamos y adoramos y la alabanza es para Dios no crean que para nuestra gloria para ver que nos vemos bonitos en el internet nada de eso pero si a ustedes les gusta la alabanza hermanos o la adoración que hacemos hermanos díganos también ¿sabes qué? sí pónganla o no solamente el mensaje porque lo que queremos hermanos no es hacernos famosos a mí no me interesa eso no nos interesa hermanos sino que haya vidas regeneradas hermanos haya una palabra de fe para tu vida para aquel que está hermanos perdido en la depresión o aquel que ya está a punto de quitarse la vida o aquel que ya está a punto de meterse en una droga de meterse en una en un problema pesado de pedir prestado a los narcos ¿qué sé yo hermanos? aquel que está hermanos pasando algún problema hermanos para que busquen al Dios todo poderoso y que nos puede dar la salida hermanos por eso es que nosotros alabamos aquí nosotros pero si les gusta la alabanza hermanos díganos hermanos si podemos ponerla del principio igual y el mensaje después pero es para Dios hermanos no es para nuestra nuestro orgullo hermanos para nada de eso amén quiero terminar hermanos orando por ustedes hermanos y terminando este servicio en esta noche hermanos inclina tu rostro y quiero hacer una oración por ti hermano padre te pedimos perdón señor primeramente porque hemos pecado señor y que día a día padre hay una lucha padre tan grande en el mundo padre con nuestra propia carne y contra Satanás padre y sus demonios te pedimos por favor que nos ayudes padre en los momentos más difíciles padre cuando nuestra fe padre parece que no que se ha ido parece que se ha fumado señor ayúdanos señor que se haga presente señor tu palabra en nuestro corazón para poder vencer al maligno en el nombre de Jesús señor ayúdanos padre a mis hermanos aquellos que están pasando prueba aquellos que están en enfermedad que están en la cárcel que están padre señor siendo atormentados por posesiones demoníacas por demonios que se yo padre ayúdanos por favor padre yo te pido señor Jesucristo que te hagas presente que nos des hambre de buscar tu palabra todos los días no solamente un día a la semana ayúdanos padre por favor te pido por mis hermanos te pido por aquellos que están peleando la buena batalla aquellos guerreros aquellos hijos de Dios que ya han dicho quiero caminar contigo señor Jesucristo y que han comenzado a caminar por fe en el nombre de Jesús no siquiera una religión barata ni una religión que se puede romper ni un edificio que se puede caer sino poniendo la mirada del rey de reyes padre te pido que les des la fortaleza aquellos amigos y familiares también que han estado preguntando por tu palabra aquellos que han tratado sabes que yo quiero ya luchar y hacer las cosas bien y no volver a mirar atrás ayúdalos padre dale la fe padre por favor que hablan tu palabra dice tu palabra aquí en la espada padre tú nos has dado una arma muy valiosa que el mundo la ha tratado de ocultar de empolvar de enterrar pero tu palabra es poder aleluya gracias señor te pido por mis hermanos por aquellos que han estado peleando la batalla por aquellos que van a pelear la batalla o aquellos que van a entrar padre señor ayúdalos para que lleguen que abran su corazón para que tú entres para que hagan limpieza primeramente sus corazones y su espíritu para que puedas guiarlos con tu espíritu santo aleluya en el nombre de jesús padre pedimos la intervención del espíritu santo en todo momento señor ayúdanos padre a no caer en la tentación del mundo en los pecados padre del maligno y en nuestra propia carne padre que nos quiera hacer caer ayúdanos a vencer el mundo en el nombre de jesús dile yo me cubro con la sangre del cordero que ninguna potestad que ningún dado del maligno podrá tocar mi vida ni mi casa ni mis hijos ni mi fe que estoy parado en la roca que es tu señor jesucristo que es usted padre padre yo te doy gracias señor porque tu palabra es verdad no es mentira es verdad y lo hemos experimentado y lo hemos experimentado todos los días bendice a mis hermanos bendice a aquellos que están llegando por primera vez a los caminos del señor aquellos que están ganando fe aquellos que ya se han adaptado de una religión que todos los días es lo mismo que cada seis de la mañana es lo mismo que cada domingo en la mañana es lo mismo tenían una comunión orgánica una comunión íntima contigo Dios creador poderoso en tu palabra en lo que nos rodea con tu familia con tus hijos gracias señor te agradezco en esta noche por todo bendice a mis hermanos y danos por favor padre señor de tu paz para tenerla en todo momento todo mi gracia en el nombre de Jesús amén y amén gracias señor padre así es hermanos yo les bendiga a todos hermanos vamos ahorita a finalizar y quiero terminar hermanos con dándoles hermanos este un poquito un poquito este aquí es la bendición pues para que terminemos hermanos aleluya te agradecemos señor voy a poner una alabanza aquí porque mi guitarra no lo trae aleluya gracias señor te damos aleluya gracias Gracias. 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 Muchas personas que realmente necesitan el Evangelio, muchas personas que se conectan que realmente necesitan el Evangelio, ya hemos guardado todo, pero a Dios se la honra, amén, para Dios se la honra. Gracias. 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 Cuando doblan rodillas. Cuando doblan rodillas. Cuando doblo rodillas. Ahí estás tú, Señor. Ahí estás, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Cristo, por este servicio, Señor. Gracias, mi Rey. Te amo, te amo y siempre te amé. Y ni color de vidas a tu lado está. Vestido de lindo se encuentra Jesús. A la diestra del Padre, el moracone A la diestra del Padre, el moracone A la diestra del Padre, el moracone Sí, Señor, a la diestra del Padre, el moracone Bendito sea tu nombre, Señor Te alabamos, Señor, y te bendecimos Gracias, Señor Padre, te damos la honra y la gloria, Señor Cuida, Padre, de mis hermanos Bendice a aquellos que van a salir, aquellos que van a manejar Bendice a aquellos, Padre, Señor, que van a salir, Padre, Señor Cuídalos y llévanos con bien Le damos gracias, Señor, por los dones de mi hijo y comadre Gracias, Padre Hola, ¿cómo estás? Yare De la bendiga Es que ya me hemos guardado todo Te amo, te amo, y siempre te amo Preciosa, sante, severado ¿Qué digo, podrás Le do